Nos encontramos en esta mañana con Miguel Pira, que bueno, muy amablemente se ha hecho unos minutos para estar con nosotros y obviamente con todos los televidentes, vamos a contarles sobre novedades con respecto a la pantalla de BBT6. Bueno, se viene un programa que bueno, él nos va a contar de qué trata y cuál va a ser su contenido. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Mirá, estoy feliz porque hace años atrás ya teníamos este programa. Fue un programa que la verdad lo dejamos de hacer y pasó el tiempo y te estoy hablando de 3, 4 años que habían pasado que dejamos el programa y la gente decía, yo te conozco a vos, yo te vi en la pantalla, che, qué lindo programa. Y bueno, pasó el tiempo y bueno, se nos dio ahora, se nos dio en este tiempo, linda oportunidad para poder llevar una palabra de aliento. Vamos a salir los días jueves a las 1 de la tarde y los días viernes a las 6 de la tarde. Pero te digo, muy contento de poder llevar una palabra de aliento. Digo, no quiero decir en este tiempo, porque todos los tiempos, si vos lo mirás, hay épocas buenas y épocas malas en la gente. Yo digo que cada uno tiene su tiempo, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de disfrutar. Y bueno, nosotros queremos aprovechar este tiempo para alentar al que está sufriendo, en verdad. Porque hay gente que la está pasando bien, gente que está contenta y gente que sufre. Y poder tender una mano, una red solidaria, digamos, dentro de esto que queremos, la intención del programa. Miguel, cuéntenos, ¿va a ser un programa más abocado a lo que es el Evangelio o más abocado a lo que es social? No, lo queremos hacer más enfocado a lo social. ¿Por qué? Yo considero, y el programa está apuntando a eso, que hay que pasar las barreras de la creencia de cada uno. Es social porque va más allá de la creencia, sino mirar a las personas, a nuestro prójimo como ser humano, en la necesidad que tenga. ¿Ya preparó, por ejemplo, algo del primer programa? ¿Tiene una idea de lo que se va a presentar como para que nos adelante un poquito algo? Bueno, la idea es traer invitados. El primer programa lo vamos a hacer con el psicólogo Fernando Raffaelli. Entonces, el primer programa arrancamos con él. Y el segundo programa lo hicimos con los chicos que hay en el comedor. Yo le diría, la cocina móvil, le diría, que tenemos, que surgió una idea de un batán. Hicimos una cocina y estamos trabajando en el barrio Balaco. No me pone contento porque uno dice, tenemos comedora, tenemos chicos, porque en realidad no tendría que suceder ni uno tendría que ir. Pero hay algo muy lindo, que dentro de esta necesidad, y hay 70 chicos que van los domingos. Aprovecho también que ya el programa lo hicimos por ahí. Si alguien quiere colaborar, van a salir los números de celular en la pantalla. O sea, es poder, yo digo en este tiempo algo que nos falta, que yo te diría que es la parte afectiva. Entonces, esos chicos, darle un abrazo, una contención, aunque sea una hora, es algo yo creo que con el tiempo uno siembra y va a dar su fruto. Porque buscan cariño, están, y el grupo de gente que lo hace, la verdad que lo hace con mucho amor, una parte afectiva tan linda tienen con los chicos, que yo creo que está el secreto, ahí está. El motivo que nos mueve, es esa parte afectiva más que la comida. Bueno, esto que están haciendo, ¿no? Hace mucho que la iglesia trabaja en la parte social en nuestra ciudad. Justamente eso que nos decía ahora, ¿no? La parte afectiva es la necesidad más grande que se ve ahora. Sí, yo creo que sí. Yo creo que nos hemos olvidado del que está a nuestro lado. O sea, vivimos tan... Todo es microondas, digamos. Vivimos un ritmo tan acelerado, tan apurado, que nos acostumbramos tanto a que llegamos y calentamos el microondas, creemos que todo es así, en todo sentido. En todo sentido creemos que es muy acelerado y nos olvidamos. Creemos un montón de cosas, de pequeños detalles de la vida, de la convivencia, de la convivencia de unos con otros, de esa parte aún de poder confiar en el otro que se perdió, de un abrazo. Es todo, pareciera que todo enemistado o pleito. Y bueno, yo creo que no. Yo creo que hay una parte de la sociedad todavía grande que uno... ¿Por qué me digo mostrar? Yo era enemigo de mostrar el programa. Digo, bueno, lo vamos a mostrar, pero ¿por qué? Para ver si hay gente, yo sé que hay mucha gente que a través de esto se acercó y está donando. Está donando. Pero la parte más principal, vuelvo a decirte, es esa falta de afecto. Sí. Vivimos tan rápido, apurado, que se perdió lo afectivo, lo normal. Y bueno, yo creo que confío todavía que hay mucha parte de la sociedad que está dispuesta a eso. Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a reiterar entonces que estarán en la pantalla de BBT6, qué días y horarios a partir de la próxima semana, ¿verdad? De este jueves. Este jueves a la 1 de la tarde, 13 horas, y el día viernes a las 18 horas. Le esperamos, va a salir un número de teléfono que es el mío, y el que quiera venir al programa está invitado porque es un programa abierto, abierto a la sociedad. Así que te dejo la invitación. Muchas gracias. Gracias a ustedes por recibirme y hacerme esta nota. Gracias. 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 Gracias.